Bueno, este vídeo es el primero de una serie de ideas que me surgieron a raíz de una pregunta. ¿Los mecheros llevan pilas? Esta pregunta me la hicieron hace poco y me dejó descolocado porque nunca me lo había planteado. Y me parece una cosa bastante interesante. Empezando por el principio, evidentemente los mecheros como este no llevan pilas. Pero resulta que los que son como este, tampoco. Pero, ¿cómo se genera la chispa? Pues gracias a un material que se llama PZT, que son las siglas de un circonato de plomo y titanio. Que traducido quiere decir que es una mezcla de plomo, titanio, circonio y oxígeno. Por si hay algún friki de los materiales en la sala, la fórmula general es esta, y la estructura es de tipo perosquita. Simplificando un plano, la parte que nos interesa tiene una pinta más o menos así. Fijándonos en esto, podemos ver que no hay los mismos átomos a un lado y al otro de cristal, lo que hace que tampoco haya la misma cantidad de electrones. Cuando se aprieta el cristal, se deforma. Y al hacerlo, lo que ocurre es que se aumenta la diferencia de la cantidad de cargas que hay a un lado y al otro. Esto significa que hay más electrones a este lado que a este otro, lo que hace que quieran ir de aquí a aquí. Cuando los electrones viajan, se produce una corriente eléctrica, que es precisamente lo que pasa cuando se deforma el cristal. Que se genera una corriente eléctrica entre ambos extremos. A esto se le conoce como piezoelectricidad. Pero claro, el proceso que acabamos de ver solo pasa en un cristal perfecto, o monocristal. Aunque en realidad normalmente tenemos algo más parecido a esto. Un montón de zonas en las que el cristal está ordenado, pero solo al nivel local. A eso se le llaman dominios. Y claro, al no tener todos la misma orientación, no se produce corriente. Para que todos los dominios se orienten igual, lo que se hace es aplicar una corriente eléctrica mientras se calienta el material. Una vez hecho esto, sí que tendremos un cristal que es piezoeléctrico en su conjunto, y no solo en regiones concretas. Volviendo al mechero. Cuando haces este gesto, lo que ocurre es que estás golpeando un cristal de PZT, que genera una corriente hasta la boquilla por la que sale el gas, que se inflama. Además, la piezoelectricidad ocurre en ambas direcciones. Es decir, si se le aplica una corriente eléctrica, se deforma lo mismo que habría que hacerlo si quisieras conseguir esa corriente. Esto se utiliza, por ejemplo, en algunos relojes, donde la pila le aplica una corriente a un cristal, que se deforma y abre el circuito, que se vuelve a cerrar cuando se vuelve a deformar. Es parecido a una vibración que tiene una frecuencia suficientemente constante como para que pueda servir de referencia para medir el tiempo. Pero volviendo al principio. ¿Por qué hace falta una chispa para encender el gas del mechero? Bueno, eso es una idea para el próximo vídeo. Y gracias por verme. Gracias. 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 Gracias.